Hola amigos los canarios, hola amigos youtube, mirad como que está el aviario, todavía no está acabado yo ya le he dicho que hasta que no ponga aviario 2018, esto no va a estar acabado, todavía le queda rematillo pero mirad, tiene forma de iglú y mirad lo que tengo por aquí este vídeo se llama la dificultad del ala blanca y ya veréis por qué, está musquetecito, normal, porque los hallé estos son como digo yo, los paros que tengo para acceder yo ahora voy a explicar una cosa muy importante porque yo sé que este pájaro, mirad, es que, coño, y no porque sea mío, pero son una virguería una virguería, mirad, lo veis, el rojo, el blanco que tiene están muy chulos, lo veis por ahí, mirad, estos son hembras algunos, estos son machos, algunos machitos nevados que se van viendo por aquí, buenecitos, vamos a ver hay de esto, como digo yo pero mirad, os voy a enseñar la dificultad la dificultad que tiene esto y vamos a entrar en esta pajarita, que esta es una canaria mirad, vamos a entrar, lo voy a enfocar 30 segundos, 30 segundos no voy a decir nada y buscarle un follo por la que no puede ir a concurso, vamos a estar voy a dejarla ahí voy a dejarla ahí mirad lo blanca que es la canaria vamos a centrarnos a ver por qué, a ver si la averiguáis obviamente este en un día la tengo que adaptar, pero que no ahora mirad, mirad aquí mirad, miradle el ala bien esta es la dificultad que tienen estos canarios lo ve el blanco que tiene, pero mirad mirad el alita se le ha caído una pluma, una pluma una pluma y ya no puede participar esto tiene una dificultad después para los concursos para que lo sepáis que esto no es fácil esto no es fácil de sacar estos padres os lo digo de verdad esto de aquí no es fácil y tened en cuenta para mí una dificultad porque por ejemplo otros canarios te cogen, te se parte la pluma y no pasa nada se le quita y le... vale, a ti estamos de acuerdo pero esto de aquí pero esto de aquí ¿qué es lo que le pasa? le sale y ahí va rojo para mí una muy buena canaria que vamos a cogerla por cierto ya lo voy a mostrar esto lo ve el juez obviamente que este lo ve el juez es que es difícil cogerlo por aquí mira una una pluma bueno, dos plumas dos plumitas adiós para adiós y no tengo que decir nada y no tengo que decir nada más blanco mira ¿lo ve? mira y todavía está sin lavar las canarias sin nada se le acabo de poner las bañeras pero que no os digo nada en fin señores para que aprecieis lo que la dificultad que tienen sacar estos canarios ¿lo ve? ya los dejo algunos ¿lo ve? mira por allí hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos los timbrados hasta otra amigo youtube un saludo para que vea la dificultad yo veo con esta estampa hasta luego